Música Sé que se parece a mí Sé que ya es todo un hombre No le niegues más mi nombre Aunque me ha de maldecir Dile que yo fue el infame Que un día te abandonó Dile que aunque soy su padre Por lo menos por su madre Él no sea como yo Háblale mucho de mí Dile que yo fui un cobarde Y que demasiado tarde De mi error me arrepentí Dile que a otras como a ti Les juré mi amor sincero Y de las que me quisieron Con ninguna fui feliz Que por tonto en ti perdí Un cariño verdadero Y que aunque tengo dinero Sin amor soy infeliz Dile que a otras como a ti Les juré mi amor sincero Les juré mi amor sincero Y aunque tengo dinero Sin amor soy infeliz Sin amor Sin amor Sin amor Sin amor Sin amor Sin amor